Lo que hay en el país son las clínicas del Teletón, son las que tienen más cobertura, yo creo que no descarto la posibilidad de utilizar esas clínicas mediante un acuerdo para que las instalaciones sean más utilizadas, porque tienen muchas limitaciones por falta de recursos. No lo descarto, sería como una excepción. Ya ven que nuestra política es hacer las cosas de manera directa y que los beneficios lleguen de manera directa. Aquí pensaríamos en un mecanismo donde también se diera una beca para recibir terapias, para recibir tratamiento en estas clínicas especializadas. Aprovechar toda la infraestructura que se tiene, no optar por tener nosotros una infraestructura completa de atención al problema de la discapacidad, sino qué tenemos en el país, qué se está subutilizando.